¡Suscríbete al canal! Y el relato es de Javier Fernández, el cantante del gol. Señoras y señores, el primero en tocar la pelota es el equipo local, el fútbol, aquí en la I, Liga de Mayor, Jérrenco. Ahora el que tiene la pelota es el equipo de Río Negro, Angulo para el sector izquierdo con la pelota de Angulo. Se mueve sobre la mitad de la cancha, la tiene el número 17, todavía no la suelta, se para bien el equipo independiente de Santa Fe en la parte de atrás, se para bien Brian. La tiene otra vez Río Negro abriendo Díaz, la toca Díaz por sector derecho, la pelota la tiene de nuevo el conjunto, el conjunto de Río Negro abre por sector derecho. La tiene Brian, Hernández que viene a recibir tocando corto, dejando para Martínez, mitad de la cancha. Fernández con la pelota de Fernández, va a rematar de pierna derecha, se perfila, quita la pelota Santa Fe, la quita Giraldo. La toca por sector derecho, San Bueso que la tiene, Valdés que espera, estaba un poquito adelantado, tiene que regresar por la pelota de Nao, recupera, entrega para Quiñones. Quiñones sobre la mitad de la cancha, toca otra vez para Martínez, lo tiene el equipo de Río Negro abriéndose por el sector izquierdo. Ya relatamos sobre los cuatro minutos de este compromiso, no olviden, numeral, stay and play, stay and play, es el numeral por donde ustedes nos siguen a través de Twitter. Señoras y señores, aquí en esta señal de WinSport, Brian Díaz abre Díaz por sector derecho, sigue esperando Pedrosa en la mitad de la cancha. Hernández que la tiene, tocando para Fernández, viene el número nueve, juega para el sector izquierdo, la tiene Ramírez, va a rematar, no, pierde la pelota, recupera otra vez Santa Fe. Se abre por derecha Zambuesa, lo tiene el argentino, toca la pelota Zambuesa, buscando la mitad de la cancha Zambuesa. Mitabe Terrero, da nuevo para Palacio, Palacio en la salida, por el sector izquierdo, dejando a Barrera, lateral zurdo. Arranca el hombre de selección sub-20, tocando la pelota para Velázquez, va a levantar la pelota Velázquez, viene un hombre al centro, pasa de largo el arquero. Se quedó con la pelota Bejarano, el guardabayas del equipo de Río Negro. Primera salida para Santa Fe y también para Río Negro, Campo Elías. Sí, un partido donde se ve la rapidez que intenta Juan Sebastián Pedrosa, con rapidez llegar al arco rival, sin tanto toque en la mitad de la cancha. Hay una reposición que favorece al equipo santafereño, seguramente lo va a hacer Herrera por ese costado. Evidentemente el número 28 para Santa Fe, mira a su arquero, está mirando a su arquero. Lo tendría que hacer muy largo, podría ser peligroso. La recupera Herrera, Santa Fe dejando para Andrés. Andrés Pérez con la pelota, se levanta un tanto largo, recupera a Río Negro, la tiene Fernández, está en el área, puede venir el primero gol de Río Negro. ¡Gol de Río Negro! Celebración particular, muy coordinadita y con pierna derecha. ¡Qué bien le pegó esa pelota a Fernández! Tenías que ser, Campo Elías. Muy clara, la presión sobre la salida pagó muy caro, ese intento de salida con algún temor, hasta con cautela. Juan Sebastián Pedrosa ante la presión de Brian Fernández, que rápidamente y tocando muy poco la pelota, ya encontró la ventaja. Se complica solo Pedrosa, lo estaba mencionando Campo Elías y es que tocar en corto, ahí es bastante complicado. En el FIFA pasa como en la vida real, el balón al centro nunca, jamás, jamás el balón al centro. ¡Gol de Río Negro! Juan Pedrosa para que corran más los jugadores, el índice derecho en la parte de atrás, el control rapidito. La tiene de nuevo, de atrás Río Negro, saliendo por ese costado Brian, o Brian con la pelota, o Brian sigue con el balón. ¡Uy, se le deportó a Brian! Se abrió demasiado Brian y se deportó ese balón, repone otra vez el equipo santafereño. De nuevo Río Negro recupera la pelota, buena recuperación de Río Negro. La tiene Martínez, Martínez por sector derecho, tiene que devolverse y es paciente en el manejo de la pelota. Mucha X, mucha X, balón de Fernández, viene el remoto y pasa de largo otra vez el delantero del equipo de Río Negro. Paciente Río Negro en el manejo de la pelota, Campo Elías y Alejo. Sí, es muy paciente y además trata de encontrar los espacios con toques, pero siempre avanzando. O sea, no son toques intrascendentes, sino que buscan avanzar. Vamos a ver, ya le cuento después de ese tiro de esquina a Javi. O Brian le va a pegar el tiro de esquina, cobró en cortico, cobró en cortico, le dejaron a Ramírez. Puede levantar la pelota, dejando para Sarazal, le vas a pegar o miedo. Le queda el cuadrito, el cuadrito mi querido Brian. Le queda otra vez a favor del conjunto. Independiente, Santa Fe atraviesa la mitad de la cancha, abriendo para Velázquez. Va Velázquez para bajar la pelota, la baja Velázquez, y se le desbordó. Se le fue muy ancho el balón sobre la tribuna principal y el que repone otra vez es el equipo de Río Negro. Saliendo Díaz, dos de la mitad, de nuevo Ramírez. Ojo que sigue abierto un hombre por el sector izquierdo y está más solitario. Se la va cruzando por el sector derecho, Díaz que la tiene ahora. La pelota la recupera otra vez Ramírez, Ramírez toca sobre la mitad de la cancha. Dejó el balón de nuevo, Ramírez tiene que devolverse un poco dejando para Fernández. Fernández se va a voltear, puede pegarle de ahí, le van abriendo dos hombres, le abrió en el espacio. ¡Pum! De ahí, cuadro, papá, pierna zurda, viene Fernández. Si te conta tocar por el sector izquierdo, pierde la pelota, el balón se va sobre el lateral, repone otra vez el equipo de Río Negro. ¿Había que meterle cuadro a eso o me equivoqué, mi querido Alejo? Bueno, no tenía la pierna más hábil, precisamente. De pronto era un error, cuidado, Javi, porque aquí viene... Ojo al área, pero el segundo gol de Río Negro. ¡Oh! ¡Qué cruce dio Brian! ¡Gol! ¡De Río Negro! Lo vimos llegar a Brian sobre el centro. ¡Qué buen cruce dio Brian! Y a un rincón de pierna zurda. Ahí sí se volteó. ¡Facilito Brian Fernández! Y señoras y señores, dos por cero gana Río Negro a Santa Fe, campo. Esa jugada tuvo de todo. Tuvo toque, tuvo taco, pero lo que rescatábamos hace un rato, siempre con la idea de atacar, nunca renunciar al ataque. Y así llegó el segundo gol. Remate y gol en Río Negro, Águila Dorada. Rapidita la toma de decisiones por parte de Brian Fernández. Lo está haciendo de maravilla, encontrando los espacios y timeando muy bien a su rival. Como por ejemplo en esta, Javi. ¡Oh! ¡Mire esta! ¡Mire esta! Salazar Fernández, baranda al centro, el cabezazo queda cortico. Tiene que salir por la brota castellano. Se quedó con el varón, por fortuna, castellano estaba muy atento. Pero esa jugada me gustó muchísimo. Porque viene en gancha de taco y de una vez pone a rodar. Ahí le puso, le puso, le puso la X rapidito para que se pase fuera por el sector izquierdo. Todavía no se utiliza muchísimo el triángulo. Con pases largos, recupera otra vez Río Negro. Saliendo Hernández, toca la brota Hernández, número 26. Ojo a este cambio de frente. Ahora sí, viene el triángulo, sale primero. Para la marca, un hombro del conjunto Santa Fe, este que es Valdés. Y la brota vuelve a quedar a favor del conjunto Independiente Santa Fe. La para Pedrosa. La tiene Herrera por el sector izquierdo. Pierde la brota, recorre otra vez Martínez. Martínez abre por izquierda. La dejaron para Salazar. Viene el número 20, abriendo para el sector izquierdo. La brota dejando otra vez el balón. Salazar por el palón. Se tiene que devolver Angulo ahora que la tiene, lateral zurdo. Angulo vuelve a tocar Ramírez con el balón. Viene el número 29, le queda atrás. Viene un remate. Fernández le quedó en el área, en el área. ¡Pum! Y ahí Fernández rebota. La brota de Castellano. Tiro de esquina para el equipo de Río Negro. Usted Fernández está pero con tutti frutti. Está con todo el hombre. Se va a cobrar tiro de esquina. Se cobra en corto. Siempre le hacía a Brian y cobra en corto. Lo dejaron Hernández. Fernández que espera. Tiene que voltearse. Tiene dos hombres para la marca. Le queda el balón para Ramírez. Va a rematar Ramírez. Pasa de largo la pelota. Pero qué buena jugada otra vez. Campo Elías y Alejo para el equipo de Río Negro. Pero sabe Javier que tiene una explicación de lo que usted marcaba. Y es que la decisión de Brian Fernández es la de jugar corto y la de tocar. Porque nota que hay desconfianza en el sector defensivo o en el manejo de ese sector defensivo de Pedrosa. Bastante interesante la propuesta por parte de Brian Fernández. Que juega de maravilla. Es el director de la orquesta el día de hoy. No se equivocan. Sus músicos llegan bastante bien. Proponen. Ponen en peligro también a Santa Fe. Y ahora va ganando 2-0. Javi, buen partido el que tenemos por parte del debut. De Río Negro. Salazar. Ramírez. Ojo que Salazar sigue corriendo por izquierda. No lo vieron el Hernández. No lo vio Brian. Vamos a defendernos. Juan, a defendernos. Juan. Viene Fernández para rematar. Rebota el abarato a un hombre. Recupera otra vez. Ojo con esta salida del equipo independiente de Santa Fe. Tendrá que ser rápido. Atiene Zambuesa. Pierde el abarato a Zambuesa. Recupera otra vez el equipo de Río Negro. Está con todo Brian. O Brian con el barrio engancha. Pum, pum, pum. Viene Obraya. Remata. Pierro derecha del palo. Pigo en el palo y de rebote. Saliendo Palacio. Recupera otra vez el equipo con Herrera. El equipo independiente Santa Fe. Herrera. Se le cruza un hombre por el sector izquierdo. Ojo con Pedrosa. Salve atrás. Intenta a Pedrosa. Recupera la pelota del conjunto de Río Negro. Abriendo para el izquierdo. Becando Martínez. Otra vez. Arribitado de la cancha. Otro vio. Arribitado de terreno. Fernández. La tiene Fernández. La tiene. Están defendiendo tres hombres en la parte de atrás. Tres en una manera de triángulo. Era a mitad de la cancha para el equipo de Santa Fe. Pierde la pelota Santa Fe. La recupera otra vez Río Negro. Tocando Obrayan. La tiene Obrayan. Deca para Díaz. Díaz con el varón. Obrayan que se sigue corriendo por ese costado. Tiene el camino expedito. Herrera no cierra. Obrayan para levantar. Obrayan para levantar. Intenta Fernández. Pasa de largo. La pelota tranquilo. Estaba esperando Castellanos. Que ha sido Salvador. Hoy mi querido Campos. Mi querido Alejo. Sí, es que cada avance del equipo de Río Negro termina en el área del conjunto de Independiente Santa Fe. Y si Santa Fe normalmente necesita de Castellanos, hoy necesita de él más que nunca. Presión bastante alta por parte de Obrayan. Y también, bueno, llega muy a tiempo ante sus rivales. Cuidado, Javi, porque se viene. ¡Oh, Javi! En el tercero. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Río Negro! ¡La motoneta! Prendió la motoneta y sobre el primer palo. Definió claramente, muy claramente Ramírez. Prácticamente sobre el minuto 40 de ese primer tiempo. 3 por 0 está ganando Río Negro. Y Ramírez estaba que mojaba porque estaba muy cerca. Y el hombre dijo, guárdeme ahí mientras me acuerdo del resto. Es bueno lo que está haciendo Río Negro, Águilas Doradas, mostrando contundencia. Pero Santa Fe no defiende bien, no tiene la pelota y no remata el arco. Está perdiendo muy fácil, muy rápido. Pierde la pelota Santa Fe cuando intenta jugar también en corto. Lo que decía bastante bien es que el jugador, Brian, predecía bastante bien los movimientos de Santa Fe. No lo dejaba salir. Y a donde va el pase ya tiene un jugador, Brian. Así que buena toma de decisiones por parte de Río Negro en este debut. Increíble. De momento, el trabajo de Brian. Muy bien. Muy bien, Brian. Fernández. O'Brien que sigue esperando. Y si nos tocara sacar una figura, creo que por ahí están Fernández y O'Brien, ¿no? Ojo, Ramírez. Fernández otra vez. Recupera la pelota de nuevo. Zambuesa. Gratina, a ver Zambuesa. Arranca el chino. Va tocando para el sector derecha, para el bolero, que es el lateral derecho. A ver si de pronto Santa Fe aquí. O se vamos. Vamos, Juan. Vamos, Juan. Vamos a reivindicarnos. Con el equipo independiente Santa Fe. Pierde la pelota. Recupera otra vez. Largo. Pase largo. Con triángulo por el sector izquierdo. Arranca otra vez y atrás Salazar. Salazar con la pelota. Mete la pierna. Recupera la pelota. Arboleda vuelve atrás. Tocando para Zambuesa. Zambuesa tiene la pelota para el chino. Y sabe va a ser un 8 o no. Le queda cortico dejando para Valdés. Valdés, el loco. Valdés tocando otra vez. La pelota la tiene a Valdés. El número 19 intenta enganchar a un hombre. Pierde la pelota. Recupera otra vez con Martínez. Martínez que la tiene. Saliendo el número 6. El equipo de Río Negro toca para el centro izquierdo. Salazar, Salazar. Engancha sobre la mitad. Engancha sobre la mitad. No. Arranca por el sector izquierdo. Qué bonita acción. Va a levantar la pelota. Está esperando Fernández. Ojo al primer paro. En el segundo espera O'Brien. Y le queda otra vez a favor de Zambuesa en la salida para Santa Fe. Recupera el conjunto independiente Santa Fe. 45 minutos. Tendremos tres de reposición. Ya va a terminar. 10 segundos. 8 segundos. Y viene el cuarto. O'Brien. Gol. De Río Negro. Cuatro. El cuarto es el segundo de O'Brien, señoras y señores. Y ya lo mencionábamos como una de las posibles figuras de este juego. Cuatro para Río Negro. Águila cero para Santa Fe. Y esto termina en la primera parte. Señoras y señores. Campo Elías Terán y Alejo Cantor. Más allá de las estrategias. Y más allá incluso de las disposiciones tácticas y las órdenes. Que tanto Fernández como Pedrosa le dieron a sus jugadores. En el previo del partido. Lo que estamos viendo Alejo es una capacidad superior de Fernández. Para jugar y tomar decisión. Sí, total. La toma de decisión ha sido fundamental. Es muy tranquilo. Incluso lo veíamos también con ese ingreso por la banda izquierda. Donde no corría. Se frenaba. Buscaba el espacio. Se dio cuenta que el rival jamás iba a llegarle. Y empezaba ahora sí a buscar la banda. Cuatro goles. Cuatro y baile, Javi. Y baile por el momento para Santa Fe. Que tiene que despertar en el segundo tiempo. Así es. Bueno. Vamos a ver ineristantes para la segunda parte. Pero creo que muchas variantes vamos a observar. Seguramente, si así lo decide Juan Pedrosa. Que es el hombre que maneja los silos del equipo independiente Santa Fe. Vamos a ver si sucede así. Vamos a ver qué piensa Pedrosa. ¿Y qué está pensando Brian ya con 4 a 0? ¿Qué estará pensando Brian con un 4 a 0, Cap? Me gusta mucho que pone ahora dos delanteros. Uno viene adelante, como es Fernández y Uribe también ahí respaldándole. Eso sí, los dos van a pisar el área. Si bien antes parece que Uribe estaba jugando de falso 9, ahora pone los dos delanteros. Y se viene un problema terrible para Santa Fe cuando esto ya comienza. Y el segundo tiempo que gana Independiente Santa Fe goleada en el primer... Que perdón, que gana Río Negro Águilas Doradas con goleada. En este segundo tiempo sobre Santa Fe lo relata Javier Fernández. Señoras y señores, el fútbol para la segunda parte ya arrancó. La fiesta de Río Negro por el sector izquierdo. Ojo que pica. Picaba de atrás al azar. Barón al centro. Brian que estaba esperando. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué chiste! ¡Gol! ¡De Río Negro! No me suave que se está mal mal en internet. Y dicen que no hay quinto malo. Este fue espectacular, como diría Jorge Líazer con Cusano. Espectacular de chilena. ¡Qué pintura de gol que observamos! Y hasta el momento, por lo menos en lo que hemos visto de nuestra liga, Uribe hace el gol más bonito de esta liga de mayor. ¿O estoy equivocado, Campo y Alejandro? Yo creería que sí, por la definición, por lo repentino que fue y sobre todo también por la agilidad que hay que tener en el control. Nada más es ubicar al jugador, por supuesto, los gatillos y el jugador busca el recurso. Y también, bueno, interesante lo que está proponiendo Brian, que salió a romper, a comerse vivo a Santa Fe. No hay piedad para absolutamente nadie. Río Negro en su debut está jugando y está gustando y haciendo las cosas bien, Javi. ¡Ojo con Santa Fe y en el descuento! ¡Gol de Santa Fe, Giraldo! ¡Gol de Santa Fe! ¡Giraldo apenas arrancando el segundo tiempo! Dios mío, ¿será que Juan se recupera, Pedrosa se recupera con este Santa Fe? Eso espera la afición. 5-1 está el partido, Campo Elías y Alejandro. Fíjese que en el primer ataque organizado de Santa Fe descubre falencias en la defensa de Río Negro. Pero no lo había demostrado, porque obviamente no lo había atacado en el partido. Pero el primer ataque organizado de Santa Fe terminó en gol. ¡Ojo! Otro remate del equipo de Río Negro saliendo para la marca, Pedrosa vuelve a quedar el balón para Río Negro. Está Río Negro, Bérez Fernández, Bérez Fernández, dos hombres para la marca, le quitan la pelota. Bérez Fernández, dos hombres para la marca, le quitan la pelota, Bérez Fernández, izquierdo, Bérez Fernández, vuelve a salir Santa Fe. Está esperando sobre el sector brecho, ve atrás Zambuesa, que sale el chino. Engancha la parte del chino Zambuesa, mete la pierna, primero para el rebote, atrás, Restrepo recupera, entrega para Fernández. Está Ferrandejo, Bérez Fernández, sigue esperando por el sector brecho, le abre por ese, ¡qué buen pase Zalazar! ¡Qué buen pase ver a brutal centro! Bien primero, venía por la pelota Castellanos, recupera el arquero de Santa Fe. Vuelve a salir Santa Fe, se torna rápido este compromiso. Bastante X, mucha X, mucha X, la tiene Palacio, mete un remate fuerte, Palacio que venía para la marca y la pelota pasa de largo. Alcanza a pegarle al arquero Castellanos y Fernández en el remate. Y viene el tiro de esquina para el equipo de Río Negro. Los entusiasma con esta atacada de Castellanos, el equipo independiente de Santa Fe. Se va a cobrar el tiro de la esquina. Le va a pegar O'Brien, mete la pelota de centro O'Brien. La ganaron en el área y la pelota se desbordó otra vez. Se desbordó otra vez y se mueve la bandera hacia el estadio, la bandera de Santa Fe. También la bandera de Río Negro en este escenario deportivo, señoras y señores. ¡Uy, qué cabezazo! ¡Uy, qué cabezazo! Espectacular ese cabezazo de Fernández, que es el primero que veo en el área de ese con esa fuerza, ¿verdad, Alejo? Hemos visto algunas intenciones por ahí de algunos equipos, pero esto fue contundente. Por poco termina el gol y ese ha sido un golazo, un golazo más para Río Negro, que está completamente imparable. Que alguien anote las placas del camión que acaba de atropellar al jugador Pedrosa, porque parece que ni lo vio. Sí, y además que ya se convierte en un equipo que ha recibido muchísimos goles en dos partidos. Hablábamos con él sobre su apuesta ofensiva y repetir el mismo equipo, incluso dando algunas ventajas en la mitad de la cancha. Él no decía, hay que ganar. Bueno, el equipo no le funcionó. Bueno, lo tiene metido atrás a ver si O'Brien, viene Restrepo, Hernández, dejó la barra para Fernández, intenta abrir para el sector izquierdo. La barra vuelve a quedar a favor del conjunto independiente Santa Fe. Otra vez Santa Fe con la pelota, saliendo Giraldo, la tiene Giraldo, autor del único de momento para Santa Fe, saliendo para el sector izquierdo. Abre Valdez, pierde la barra a Valdez, se le anticipa primero Díaz, le anticipó rapidito Díaz. Y ganó la pelota, Henao, Angulo, el Rionegro, el equipo que tiene la pelota, de atrás Salazar, la para, la pisa Salazar. La tiene que devolver un poquitico, dejando Henao. Henao con la pelota, vuelve a abrir para Angulo, la tiene el número 17, toca Restrepo. Restrepo que todavía no toca, pero tiene a dos compañeros para tocar. Sobre el centro intenta con Uribe, Uribe con el balón, vuelve a abrir sobre el habitado de la cancha, dejando para Hernández. Hernández abre por sector brecho para O'Brien. O'Brien con la brota de nuevo para Hernández, puede rematar de ahí o no. Le queda el balón para Uribe, toca corto la brota de Uribe, que vio un toque al conjunto de Rionegro. Está llegando al área, mete la pierna en el remate, va atrás Pérez, le quedó para Andrés. Andrés saliendo por el sector izquierdo, dejando para Pedrosa. Es Santa Fe el conjunto que tiene la pelota ahora por el sector izquierdo, a ver Velázquez. Velázquez con el balón, se le va deportando, no, la recupera otra vez el equipo de Rionegro. Y Rionegro ya va manteniendo el resultado, ¿no? Sí, ya tiene una intención, o se le ve una intención más de tocar y administrar el balón que la de seguir atacando. Aunque con las ventajas que da Santa Fe, el ataque es inevitable. Salazar, Salazar de Uribe, de borde externo. Por poco Fernández lo vacuna con el sexto, ahí estaba muy atento Castellanos. Otra vez Fernández, se devuelve. ¡Ojo, qué buen taco! Fernández venía cerrando hacia O'Brien por sexto derecho. Fernández que corría sobre la mitad de la cancha. Y otra vez el balón a favor de Rionegro. Arranca Rionegro por sexto derecho, se va por ella. Viene Zambuesa, Zambuesa con la pelota pero la perdió. La recupera otra vez el conjunto de Rionegro con Uribe. Se mete a la mitad de la cancha de Uribe, dejando para Salazar. Abriendo Fernández, ojo que se puede voltear para rematar de pierna a la derecha. Dos hombres que lo vienen marcando, Fernández con la pelota. Se la quitaron, se la quitó de atrás Pedrosa. Intenta abrir, vistado de la cancha otra vez. Viene cerrando otra vez el equipo de Rionegro y recupera la pelota. La vuelve a tener Fernández que ha venido para recuperar a la mitad de la cancha. Se quedó con el balón, no va nadie de Santa Fe para marcarlo. Bryan con la pelota, pedía un fuera de lugar. Estaba habilitado Bryan, se devuelve un poco, perdió el balón de nuevo. Recupera el equipo independiente Santa Fe con Pedrosa, pro sector izquierdo. Vuelve a perder la pelota, vuelve a recuperar la pelota del conjunto de Rionegro con Uribe. La tiene Uribe, tocando para Restrepo, está saliendo por el área. Este equipo juega rápido, rapidito para voltearse esta Fernández. Rebota, gol de Rionegro. Gol. Se me perdió la cuenta ya de Rionegro, señoras y señores. Otra vez ahí, paradito para empujar uno más a favor de Rionegro que tiene seis, señoras y señores. Campo Elías, este es otro gol de pura combinación perfecta. Sí, porque más allá también, Javi, de las combinaciones que son evidentes y que hacen efectivo el ataque del conjunto de Rionegro, ya también le agrega glamour. O sea, ya hay toque, ya se ve una superioridad totalmente manifiesta de uno sobre otro. Javi, el gol fue anulado, había fuera de lugar, había fuera de lugar. Así que, 5 por 1 continuamos, 5 por 1 continúa el asunto. Pero sí, es completamente cierto, superioridad por completo. Victoria aplastante de momento para el jugador Brian Fernández, que le ha salido todo hoy en el gran debut en esta I Liga D-Major, haciendo las cosas bastante bien y demostrando gran habilidad con los controles. Javi. Bueno, tocaría verla, sí, se notó ahí el foro de lugar, porque inmediatamente entró la figura, la gráfica de los cambios que iba a hacer Santa Fe. Sí. Sale otra vez Santa Fe, Giraldo Claro, engancha, pierde la vuelta, recupera a Díaz, salida para el equipo de Rionegro. Entonces seguimos 5 por 1, 5 por 1, 5 por 1, 5 por 1. La recupera, sí, 5 por 1, la recupera Rionegro, Quiñones. Salazar, mitad de la cancha para Restrepo, Rionegro abre otra vez el varón para Angulo, saliendo del lateral, ya en terreno que defiende Santa Fe, pisa la barata, se devuelve, toca de borde interno, cortitico, dejando para Hernández. Hernández juega sobre la mitad de la cancha, dejando Uribe, que tiene que voltearse, se fue Uribe, lo dejaron Uribe, ¿quién lo marca Uribe? Pizó la barata Uribe, pero se le fue muy larga, y recupera otra vez el equipo santafereño con Orozco, mitad de la cancha de Orozco, dejando Osorio, Osorio con la barata, toca sobre la mitad de terreno, recupera la barata Rionegro, con 4 hombres al ataque, con 4, Brian. La barata la tiene otra vez Rentería, para rematar de pierna derecha, remata en el palo, ¡qué palazo! Ese remate por sector derecho, ¡qué palazo! Y se acaba de salvar Santa Fe, otra vez Rionegro. La recupera otra vez por sector derecho Fernández, para rematar, Rentería, varón al centro, no le queda, el jugador que corría por el sector izquierdo, porque le vuelve a quedar la barata de nuevo para Santa Fe en la salida. La tiene Arboleda, que es el lateral derecho, tocó de pierna zurda sobre la mitad para Valdés, Valdés vuelve a abrir por Osorio, Osorio que se abrió por el sector izquierdo, Velázquez, le tocan para Velázquez, Velázquez con la barata para meter la barata al centro, corre la barata, mete la barata al centro, venían cerrando sobre el piso, intentaba cerrar, bien el remate, ¡golazo! ¡Gol de Santa Fe! ¡Gol! ¡De Santa Fe, Osorio! 5-2, 5-2, 5-2, 5-2 el comproviso de momento, sigue ganando Río Negro, y parece que Santa Fe quisiera reponer un poco, que quisiera reivindicarse un poco Campo Elías. Regalito de Río Negro en el sector defensivo, el sexto no quiere entrar de Río Negro, fuera de lugar y grandes atajadas de castellanos, y ya por ejemplo decora un poco más el resultado, ese segundo gol de Independiente Santa Fe. Un poco de exceso de confianza también ahí por parte de Brian, que intentaba salir jugando, pero ya le cuento, Javi. ¡Ojo, qué remate! ¡Qué golazo, señores! ¡Gol! Llamadita de Río Negro. La llamada del hombre señalando el disco del teléfono, creo que tiene los teléfonos viejos, de pierna derecha con borde interno, ¡qué bien le pegó esa pelota a Uribe! ¡Seis para Río Negro, dos para Independiente Santa Fe, Campo y Alejo, yo creo que esto está en el minuto 85, no sé, pero me parece que puede estarse definiendo ya. Y además que ya con una jugada con glamour y clase, ¿no? Ese sexto gol. Aquí pasa cerca el remate de Santa Fe, de un partido que ha tenido en Río Negro jugadores claves como Fernández, por ejemplo. Yo creo que es hora de ir definiendo la figura del partido, por mi parte me quedo con Uribe con esos dos goles, no sé qué piensa, Campo. A mí me ha gustado Uribe y Fernández el partido. Javi. A mí, después con ese gol de Uribe. Uf, sí Uribe, ¿no? Dios mío. ¿Vamos con Uribe entonces? A mí lo, Fernández a mí no me sorprende, porque pues, Fernández, pero la verdad que lo... Me tiran a un gran jugador, me tiran a un gran jugador. No sé, ahí lo definimos el séptimo, señores. El séptimo, señores. Gol. De Río Negro. Otra vez Fernández, y ya con este, creo mi querido Campo y Alejo, que se perfila Fernández para ser figura, mire qué definición con pierna zurda. La que no esperaba el arquero castellano. Y sobre todo que Brian Fernández, quien está al comando de Río Negro, Águilas Doradas, demuestra tener una calidad importante, que lo perfila ya como uno de los jugadores favoritos, para quedarse con este torneo. ¿Cambiamos la figura por Fernández? Fernández, Fernández. ¿Qué dice Javi? Sí, sí, de acuerdo. Fernández como figura entonces. Javi. Ah, qué hacer, ojo 90, tendremos, bueno, un minuto de reposición, escasos, escasos minuto de reposición, para que termine el compromiso, esto está 7 por 2. Valdés, recupera otra vez la balota, restrepo, dejó al varón, quedaría tiempo para otro, Fernández, Fernández, pégale de ahí, metele cuadro a eso, de pierna zurda, abriendo para el sector izquierdo, dejando para Uribe, Uribe que para la balota, se va Uribe, Uribe con el varón, engancha otra vez, se enganchó, pasa de largo todo el mundo, le dieron para el bus, la sencilla, el billete, todo el balón, se queda otra vez para Santa Fe, y el árbitro, señoras y señores, ha dicho que este juego, terminó, que 7 por 2, ha ganado el equipo independiente, el equipo de Río Negro, a Independiente Santa Fe, un buen partido, por parte de Brian Fernández, que ha sido de mala figura, del compromiso, y esto queda así señores, Campo Elías y muchachos, pausa, y volvemos en instantes. El balón oficial de fútbol, profesional colombiano, premia a los mejores, de la E Liga de Mayor 2020, Golti premiará, el campeón, subcampeón, equipo más goleador, vaya menos vencida, más goles en un partido, autor del gol 50, y mejor gol del torneo, y verdaderamente, con espectaculares productos, de la marca, Golti, el balón oficial, del fútbol profesional, colombiano. Bueno, el show de goles, y el show de gestos, esta es la sección, que a mí más me gusta, vean esto. Pelotas, se levantan todo largo, recupera Río Negro, la tiene Fernández, está en el área, puede venir el primero, gol de Río Negro. Gol, de Río Negro. celebración particular, muy coordinadita, y con pierna derecha. Cuidado Javi, porque aquí viene, ojo al área, ven el segundo, gol de Río Negro. Río Negro. Qué cruce de O'Brien. Gol, de Río Negro. Lo vimos llegar a O'Brien, sobre el centro. Qué buen cruce de O'Brien. Cuidado Javi, porque se viene. Ojo, viene el tercero, qué golazo. Gol, de Río Negro. La motoneta, prendió la motoneta, y sobre el primer palo, 10 segundos, 8 segundos, y viene el cuarto, O'Brien. Gol, de Río Negro. Gol. Cuatro. El cuarto es el segundo, de O'Brien, señoras y señores, y ya lo mencionábamos, como una de las posibles, figuras de este juego. De atrás al azar, varón al centro. O'Brien, que estaba esperando, qué golazo. Qué golazo, de Chilena. Gol, de Río Negro. Gol. Y bien dicen, que no hay quinto malo, este fue, espectacular, como diría, Jorge Líos, el campuzano. Espectacular, de Chilena. Qué pintura, de gol, que observamos. Ojo, con Santa Fe, viene el descuento. Gol, de Santa Fe, Giraldo. Gol, de Santa Fe. Corre departamente, la parte del centro, venían cerrando sobre el piso. Intentaba cerrar, bien el remate, golazo. Gol de Santa Fe. Gol. Ojo, qué remate. Qué golazo, señores. Gol. Llamadita, de Río Negro. La llamada del hombre, señalando el disco del teléfono. Creo que tiene los teléfonos viejos. No sé, ahí lo definimos. El séptimo, señores. El séptimo, señores. Gol. De Río Negro. Gol. Otra vez, Fernández. La figura del partido entre Río Negro y Santa Fe es el delantero Brian Fernández. Pases totales, 20. Precision en los pases, 89%. Asistencias, 2. Ocasiones creadas, 9. Remates a portería, 8. Goles, 2. Calificación, 9.8. Antes de ir con la tabla y con la fecha, vieron las celebraciones, celebración de Brian. Y no es para menos, además se hizo unos golazos. Después le voy, después ya tengo que llamar, o llamo a Brian o llamo a Alejandro, que está más cerca, a ver cómo él te encuentra la chilena, porque a mí me gustó esa. A mí me gustó esa. O Javi. Pero bueno, si nos lo puede explicar, Alejo, o cómo lo hizo Brian, chéverísimo sería. Y además hay que tener en cuenta algo. Hay que tener una cábala. Y la cábala de estar secándose siempre las manos, antes del previo del partido, le dio resultado a Brian Fernández. No sé si a partir de ahora tendrá un balde al lado para estarse mojando las manos y secarse rápidamente siempre antes de los juegos. Alejo. Y bueno, esa chilena también bastante interesante de hacer. Digamos que por lo general, cuando el balón está muy cerca ya del jugador, uno oprime los gatillos de atrás y el cuadrado. Así la hago yo. No sé si de pronto el jugador Brian tenga los botones en otro lado y el jugador lo que hace es buscar el recurso. El mismo. Señor. Alejo, pero ven, los dos de atrás, es decir, acá con los índices y el cuadrado, L2 y R2. L2 y R2. Y después el cuadrado. El cuadrado. Pues todo también muy sincronizado, porque si el jugador está de frente o busca el cabezazo, depende también de cómo esté ubicado el jugador. ¿Así la hace usted también Brian o tiene algo adicional o alguna función distinta? Sí, bueno, siempre trato de llevar los centros elevados con el L1 y la bola para que vaya elevado y el jugador le quedó atrás. Y ahí Uribe sacó su recurso y la pude enfocar de chileno. Muy bonito. Uribe no, usted hermano. ¿Le quiere quitar el jugador a Uribe? Uribe. Uribe. Uribe tiene que estar en el que sale. Que la sabe hacer también. En la vida real también es así el hombre. Por eso. Ah, bueno, por eso. El hombre tenía su recurso. Usted le colaboró un poquitico ahí para que la pudiera hacer. Bonito gol. Muy bonito gol. De los mejores goles que hemos visto de momento. Y esperemos que así sea. Bueno, ahora sí, vamos, fecha y tabla para recordar. Al cierre de la segunda fecha del grupo de Santa Fe, cayó estrepitosamente frente a Río Negro. Siete a dos fue el marcador final. Los volcánicos al mando de Daniel Hernández se ubican primero con seis puntos. Río Negro y Cúcuta suman tres unidades. Santa Fe y Junior aún no puntúan. En la fecha tres del grupo de Deportivo Pasto recibe a Río Negro y Junior al Cúcuta Deportivo. Buen partido el que hemos observado, sobre todo con muchos goles, goles de mucha factura, tacos, goles de chilena y demás. Qué bonito lo que hemos observado hoy entre este par de muchachos, entre Vayan Fernando y Juan Pedrosa, que fueron los representantes de Río Negro, que se fue el local el día de hoy, y de Santa Fe respectivamente. A ellos les queremos dar nuestra despedida, pero además los seguimos esperando aquí para que sigan jugando con nosotros, para que deleitemos al público colombiano o al público del mundo a través de esta pantalla de WinSports, haciendo lo que nos gusta y viendo lo que nos gusta, el fútbol, y sobre todo como ustedes, manejando su propio equipo. Abrazo, un abrazo y felicitaciones por ese triunfo. Un abrazo cantante, Dios te bendiga a Campo y al señor cantor, Dios los bendiga y bueno, muchas gracias. Amén, que así sea, amén. Mi querido Juan, ánimo, porque vienen otras oportunidades, abrazo también para ti. Dale, un abrazo, un abrazo a todos los de la mesa y a Brian. Gracias, gracias a ti, muy amable. Mi querido Campo Elías Terán, así quedamos, siete por dos en este juego, espectacular. Gracias por haber estado con nosotros un día más, una vez más. Un abrazo, Javi, una nueva alternativa de entretenimiento y hoy quedó claro viendo los goles de Brian Fernández, que sirve y mucho en estos momentos. Un abrazo, Javi. Espectacular, igual para ti, Alejandro, un abrazo, Alejandro Cantor. Un abrazo, Javi, bueno, quedé sorprendido también. Señor Cantor. Sí, eso iba a decir, eso iba a decir, quedé sorprendido porque la cámara me hace ver un poco, un poco mayor. Brian me decía señor Cantor. El señor Cantor de ahora en adelante. Un abrazo, Javi, un abrazo también Campo y televidentes, por supuesto. Gran jornada. No se preocupe, uno no se puede enojar porque le dicen señor. Somos unos señores. Tranquilo, tranquilo. Abrazo para todos, como siempre que el señor les siga bendiciendo, sigan acompañando y acompañando al pueblo colombiano a través de esta pantalla de Widdensport. Abrazo para todos, que estén bien. Chau. Ya. Winsports presentó Torneo y Liga de